¿Qué es la afrolatinidad? La afro-cubanidad tiene en común esa historia, esa secuela de la esclavitud porque toda nuestra América le debe mucho a la América y vivimos esta historia de la esclavitud y por lo tanto eso es un punto en común que tenemos que tener en cuenta. Pero la afrolatinidad también la veo como un aspecto de mucha diversidad porque las problemáticas del negro colombiano quizás no sean las mismas del negro panameño o del negro cubano. O sea, hay problemáticas distintas, hay aspectos distintos. Ya decía que la historia de la nación cubana y la formación de la nacionalidad en Cuba unió un poco a muchos sectores y pensaron todos como cubanos. Y eso quizás no sucedió en la historia, por ejemplo, de Panamá cuando muchos de los negros, sobre todo, comenzaron a... O sea, los panameños, la inmigración negra a Panamá, me refiero a la inmigración caribeña, por ejemplo, que llegó al canal de Panamá y se quedaron ahí, muchos no pudieron ir a otra parte. Entonces, eso generó una suerte de... un conjunto de preocupaciones distintas que no surgieron, por ejemplo, en Colombia. Los negros colombianos tenían otras preocupaciones, los descendientes de aquellos palenqueros, de aquellos cimarrones, en que sobrevivieron aquellos palenqueros, dejaron otro tipo de preocupaciones. Y esa diversidad de preocupaciones, esa diversidad de ideas, marca una... digamos, distintas concepciones a la afroalternidad. La afroalternidad es diversa, lo que da origen al concepto es una misma problemática, pero la veo como un concepto de diversidad, más bien. La afroalternidad es diversa, lo que da origen al concepto es un concepto de diversidad, más bien.